En el internet está en especial, yo así ordeno, agarro la tarjeta y como siempre hay más especiales, a veces uno se ahorra hasta 15 dólares, como ahorita está en especial, y el domingo también, y si uno lo ordena a mí se ahorra para el todo, y ese lo iba a agarrar, 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 te doy un besito. Sí, pero el problema es de que es rojo, es rojo, es rojo, me dejaste esperando, hay otros que se cambian el color de la luz, si le pasas un botón y se pone verde y azul, que se enoje, ese es siempre el color. ¿Quiere uno que se le cambie? No, que sea, porque no sea rojo nada más, que sea azul o verde, azul o verde.